Bueno pues a todos seguimos con un poquito de Biomutant Os comento Os voy a hacer un pequeño resumen de Donde estoy, como estoy, con que es lo que estoy No se muy bien que he dicho el ultimo Pero bueno, el caso es que nos hemos venido aquí donde esta Gizmo Hemos conseguido la zona de hipoxia Correteando como Cernícalos Conseguir llegar a una zona donde conseguimos unas piezas En las cuales pues nos ha dado Para poder montar este pedazo de mech Y poder cruzar la zona esta donde no se puede respirar Si salimos veis que la zona de hipoxia Pues va subiendo con lo cual F por nosotros, así que nada Estamos cruzando todo este valle Así, del tirón, haciendo misiones ahí Más o menos principales, así que vamos con ello Vale, tengo que bajar Por lo que veo, ¿no? ¡Ojo! ¿Quién es ese? Le truñimos, le hacemos truñete Venga, tira para adelante Vale, bajamos A ver Venga, sube Eso es No es por nada Pero me estoy quedando sin aire Yo voy y te lo dejo Vale, aquí hay oxígeno, ¿no? Pues vamos a echar una miadita Tan ricamente Eso es Veamos Ahora somos rollo Rollo sonics Pero si Sonics pero mal, ¿sabes? El erizo azul Bueno, a ver Crack, ¿qué tienes aquí en casa? Uy, tienes como una armadura y totocha, ¿no? ¿Loco? Me vas a dar un salto de narices El meta Este de aquí está impresionado Ajá Pensaba que ya estaría sin vida No todos son tan fuertes e inteligentes como tú ¿De qué me conoces? Me conoce Dice que un cazamunsters Escucha muchas cosas en el viento Vale, habladurías Dice que tu poder no vale de nada Si llegado el momento no aprietas el gatillo Buah, eso se me da de lujo, niño El que muere y que vive Es una de las decisiones más importantes que tomarás Puede que tu puntería sea precisa Pero debes tener cuidado al elegir tus objetivos Ok Es difícil tomar decisiones de vida o muerte por otros Pero que alguien tiene que hacerlo De lo contrario se encargarían ellos Y sabes bien que fallarían Bueno, vamos a decirle que vive Lo que respecta a Munsters Él decide quién muere Anda, mira Le parece una pasada que el mundo vuelva a levantarse Pero supone que eso significa que podrá disparar a más Munsters Tiene flecha Se pregunta por qué te esfuerzas tanto en dejar a todo con vida Las balas ayudan a reducir los rebaños Dice que deberías dejar de trabajar con los tercos Myriad Intenta apagar sus luces Y ellos insisten en encender nuevas Terco en el buen sentido Teme que seas tan cabezota como ellos Pero si todos son míos Todos hacen lo que yo quiero Dice que la vida salvaje La naturaleza Todo cambió y se volvió en contra El instinto de supervivencia salió cuando el mundo cambió Apuesto filosófico en verdad Seguro de su dieta vegetariana Si la naturaleza cambia ¿Quién sabe lo que esto haría a la composición química de su cuerpo? Aunque ahora cree que ha llegado a un punto En el que tiene una idea clara de la localización Dice que aunque son grandes El mundo lo es más Para encontrarles Necesita saber dónde han estado Pero vamos a ver Yo quiero ser un cazamonster Por suerte puede ayudar Entiende que necesitas comenzar con algo pequeño Antes de lo grande No hay un lugar mejor para empezar Que una madriguera de svips Cazar a unos cuantos Pero vamos a cazar Dice que te centres en cazar Y las oportunidades vendrán solo Ok Vale Tenemos que Encuentra la grupa de los Yppis yppis estos ¿no? Absorbe Absorbe que nos hundimos Loco Vale, vale, vale Como veis Es una madriguera de svips Está llena de estas criaturas Vale Pues a reventar se ha dicho ¿no? Lo sé Yo me lio aquí a disparar Y ya está ¿no? A que tienen bastante vida ¡Eh, eh, 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 eh Que los svips O los bichos azules Esos que he visto antes Tú Vale Sí, sí, sí Recargamos Vale, ahora tengo ¡Uh, vale! Tengo los mismos efectos De cuando soy Un bichejo Ok, 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 ok Vale, vale Espérate Lo que no tengo son los combos ¿Vale? Eso sí Me hace aquí Su super combo auténtico Tengo la mitad de vida ¿Eh? Estamos pillando Parece que no Pero estamos pillando No sé si queda alguno Pero madre mía Loco Esto está rotísimo Nos han quitado la mitad De la vida A ver, vamos Escucha Les hemos dejado Vino filipino Esto no es una excursión Es algo serio Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca Vamos a montar Ok Me recupero la vida Ahí con calma Y sabiduría, ¿no? Sí, sí, sí ¿Está bajando la vida O es cosa mía? Saliendo de la hojalata ¿Por qué hay un agujero ahí? Cerrado Vale Esto está cerrado Ok Pero entiendo que aquí Sí que puedo Vale Nos toca ir a pie Muy bien Cuando se evaporó La volatilización De los residuos nucleares Un gas volátil Salió de la tierra Y se metió En las estructuras Incluso en las de toxanol Así que Si lo miras así Provocaron su propia muerte Vamos, que la llegaron parda ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Venga, nos vamos Ok Vale Y aparte de eso ¿Qué más hay? ¡Uh! Ascensores Para abajo Marchando Vamos a echar aquí Un guardado rápido Que claro Acabo de empezar a jugar Y todavía no tengo Los dedos fluidos Vámonos ¡Eh! Ojo Ojo No puedo salir Vale, vale, vale Con calma, con calma Pero ¿por qué no saltas? ¿Me explicas el por qué no saltas? Gracias Es un detalle por tu parte ¿Eh? El que de vez en cuando Pueda saltar Vale Ahí, ahí Sé que puedo ir Ah Tengo una idea Quítale la tapa A la pringuineta Inundará el lugar Y así podrás Ah, vale, vale, vale Que esto es combinación Vale, vale, vale Buenísima ¡HOLLO! A la pringuineta La han llamado ¿Sabes? Vale Se supone que esto va a hacer Eh, eh, eh Se me llena la pringuineta Esto de pringue Pero ¿por qué? Que me ahogo Sube No me dejaba saltar ¡Loco! Vale, vale, vale Vale, vale Ya tenemos la pringuineta Y si me deja saltar Triunfamos Cuidadito, cuidadito ahora, eh Cuidadito ahora Déjame saltar Uf, vale Ahora sí, ahora sí Antes no, ahora sí Ok Investigamos un poquito de todo Vale Escucho Hay animalillos por ahí Vamos a irnos por aquí Vale Bueno, vamos a enfrentarnos A los animalillos primero No, sí, no Interactuar ¡Ojo! ¡He capturado un bicho, loco! Toma, otro más ¡Eh! Míos, todos míos ¡Todos sois míos! Buenísimo Necesitas alinear los interruptores Para que coincidan Eso es Eso es Lo tenemos Te quedan pocos movimientos Ahí está Uno, eh Te queda uno Polísima Toc, toc Tengo otro bicho Bien Ya tenemos la carga suficiente Para iniciar y activar La infraestructura Pues de gratis Tengo otro bicho de estos Déjame cazarlo Aquí No te vayas Ya está Ya está Todos míos ¿Otro más ahí por ahí? Ojo Elige el destino de la criatura Quedarse con la criatura Matar a la criatura Acariciar a la criatura Y quedársela La podemos llevar de acompañante Ahí se supone que la está acariciando ¿Sabes? Ajá Vale Y si cazo una más Puedo volver a leer Uh Doble pistola Loco Vale Vale No, no tiene mala pinta la pistola También te lo digo Ok Vámonos de aquí Anda Pismo Ya estoy en casa Ya estoy en casa Esto me imagino que sea Poder entrar por aquí ¿No? Poder salir más cómodo Ok Vale ¿Qué pasa ahí? ¿Vo? Tronco Venga Vamos Rapidito Va ¿Va? ¿Va? ¿Va dentro? Dice que hay Esk-bips Suficientes Para alimentar El gancho-cañón Del mectón Con munición infinita Ojo Vale Es el arma especial Que ha creado Para almacenar Los ex-bips En el mectón Tendrá fuerza suficiente Para lanzárselos Al Jumbo Puff Al Jumbo Puff Viene la guerra Contra el Jumbo Puff Para enfrentarse Al Jumbo Puff Antes Pero fracasó Esta vez Es diferente El mectón Será fuerte Y podrá con la tarea Ok Ok O sea Hemos armado Una máquina titánica Es hora de pararle Los pies Al devoramundos Si no Teme que el daño Causado al árbol Seca Que con la chatarra Esta que llevamos Podemos con ello A ver Mejorarlo como Ya es bastante robusto Pero mejorarlo Aumentará en gran medida Tus posibilidades De vencer Mecontra mejor Mejor ¿No? Dime todo lo que sepas Dime todo lo que sepas Vale Si el mundo se descuida Se acabará destruyendo Con el tiempo Ok Seguirá por aquí Guizmo quiere ayudar Si es posible Gracias Dejame ya irme Madre mía Niño Lo vamos Ole Bueno a ver Zona de hipoxia Hemos hecho una miradita Y donde estamos Bueno pues estamos En la zona de aquí A ver Concretamente aquí Y nos vamos a ir hacia El devorador De mundos Ya está O sea es que No hay mucha más historia Así que hala A por Podría absorber Todo este charco Oh dios Hazlo todo pedazo ¿Por qué no le sale Ni la vida? Hola A ver A ver A ver A ver ¿Por qué? ¿Por qué no tiene ¿Dónde está? Aquí está aquí abajo ¿Ahora tiene vida? Gracias Vale con calma Vamos a hacerle La del rodeo Recarga Recarga Ay buenísima Con crítico y todo Vamos Eso es Eso es Dale 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 Pero ¿Por qué no tiene vida? Es que no lo entiendo Está más bugged Que bugged ¿No? Ahora sí tiene vida ¿No? Y ahora ya no tiene vida Pero bueno Pero bueno Me voy Que esto está buggedísimo No Lo siguiente Me voy Oh Oh What? Que se lia aquí Loco Bueno Esto es experiencia gratis No 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 Vigilidad Recargar Vigilidad Recargar Crack Vale Uno menos Venga Vamos a por los gordos Vale Vale Tengo que esquivar O que me echan verde Ok Buen Buen Quieto 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 ¿Cómo? ¿Cómo me Me utiliza Franco La mitad de vida Tenemos Paración rápida Vale Vale Enchufan ¿Eh? Enchufan Bueno 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 Recarga Listo Vale Eh Uff Vale Ok Ok Vale Absorbe Absorbe como si no hubiese un mañana Ya Muy rico Y aquí se supone que hay algo ¿No? Sí, sí, sí Hay cositas Hay cositas Aquí hay cositas Gente Vale Y aquí ya cosas mundanas ¿No? ¡Oh! Mochila Esta mismo la puedo meter del tirón Es peor Respiramos poco a poco Para el que lo coja primero Doble barra No tiene mala pinta Para adentro Vamos a montar Ahí estamos Venga Vamos para allá Nuestro destino está cerca Bueno, gente Eh Delante del devorador de mundos No Ojo Mira, sí que estoy arriba, loco Verá la que no va a dar Modo difícil Acordaros Me equivocó Se tiene, loco Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale, 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 vale Vamos a jugar como ratillas Vamos a jugar como ratillas Vale Creo que los edificios le van a durar poco Vale, ok Ok, ok Voy a tener que usar una cura ¡Honlo! Vale, mantener las distancias Corre, crack Corre Cógete uno de estos Vale, vale, vale Vamos a obra, vamos a obra Tenemos muchos, tenemos muchos Ok, ok Recarga Vale, con críticos Ok No dejar de moverse Eso es importantísimo No dejar de moverse Escucha, vamos, vamos Todo vetados No, no, no Crack, no, no Tranquilo ¿Llama a enemigos o no? No, se va arriba A tirarnos cosas A los donkins Con si es que lo estoy viendo A ver Vamos a gastar Ahí Recarga Tengo que acercarme Para dispararle ¿O no? Ok, 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 ok Vale, eso salta Y por la espalda Vale, vale ¡Uh! Me intenta absorber Ok, ok, ok Porque me ponía botón derecho Ahí no le he pillado Vale, con calma Perfecto Vale, 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 vale ¡Lengua! Como lo sabía ¡Oh, no! El Jumbo Huff Ha pasado al siguiente nivel Esto va a ser electrizante ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, corre! Bueno, 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 bueno Con un látigo eléctrico Venga, poco se habla ¡Vámonos! Vale Tengo que tener cuidado Eso es Cuando me dé el ataque eléctrico Ok, ok, ok Vamos a esquivar uno más Ahí Y ahí estamos Venga, tranquilidad, tranquilidad Buenísima Vale Sácate un poco, sácate un poco Vale Esquivamos Bien, 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 bien Ahí Bien timeado, bien timeado Otra Buenísima, buenísima Vale, es un poco lento Con el ataque Eso está bastante guay Venga, vamos Vale Cuidado, cuidado, cuidado Hay que mantener Uf, que esté la de No, aléjate Vale, vale Diagonales Importantísimo Mantén las diagonales Y alejarse Tercera fase Tercera fase o no Se va para arriba Vale, 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 vale Uf Vamos bien, vamos bien Hay que estar concentrados Y no liarse Ahí, ahí te he esquivado Y lo sabes Vale, ahora Ahora es mucho más certero ¿No? Yo hago que voy para allá Pero en realidad esquivo para acá Ok, ok Cógete otro Vale, me tira hacia donde voy No hacia mí Vale, 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 vale Dale, dale Dale ahí duro Dale ahí duro No, 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 no Estoy saltando Saltando hacia atrás Saltando hacia atrás Saltando hacia atrás No, no, no No, no No me chupes No, no Escucha Que no No seas así No No me comas Para atrás, para atrás, para atrás Pero bueno No es que tenga rueda el ratón, ¿sabes? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Menos mal Uf, chaval Uf No sabes si podía dispararle antes o no O simplemente era Pero bueno Bien, 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 bien Uf Le hemos dado de comer No Uf, chaval Cuidado, cuidado Tomó un nulo en el estómago No te estoy creyendo Empieza como un tente en pie Y acabas bajando por todo el intestino What? Será mejor irse lejos O te arrastrará A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Venga No, pero ¿por qué haces eso? A ver, a ver, a ver Calma, calma ¿Dónde están? Vale, a ver Saltas aquí Mejor que te vomiten Que no que te tiren por el barrio Calma, calma, calma Que no vuelva a pasarte Vale, vale, vale Que tengo que Vale, ok, 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 ok Vaya Un busique gigantesco Este debe de ser El tamaño máximo que alcanzan Pero Es como el interior Es lo que cuenta Esa cosa Oh, corazón, corazón Acaba con ella Ojo El toro respira con dificultad Ya sabes lo que tienes que hacer Vale, 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 vale Visto, 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 visto He pillado el tema, he pillado el tema Vale, ok, ok, ok Recarga Vamos, dale, 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 dale Me vuelve, me vuelve a tirar Escucha, le queda nada Le queda nada Me vas a vomitar por mis narices Estamos aquí como pinocho Así como se sentía pinocho, chavales ¡Buenísima! ¡Ya salimos! Sí, señor Mira, bien limpísimos Limpísimos Vamos Que nos lo llevamos, ¿tú? Ah, no, no, no Nos llevamos otra historia El viejo Hemos construido uno de la nada Nada de gratis Así somos nosotros Construyendo cosas Bueno, pues ya está El primer devorador Listo Desfenestrado Liquidado Además es que nos hemos metido Nos ha ungullido Como si no hubiese un mañana Y entiendo que Ahora O hay un poquito de lore O O lo dejamos por aquí Va a haber agua No bebo agua Va a haber agua Pero ya no bebo agua Vale, ha crecido una raíz Vale, guada, papá Te agradece que te encargaras El primer devoramundos No está mal para empezar Deberías llamar a Caduco Para descubrir Qué puedes hacer Con la máquina A la que llama el arca Ok Tienes buen corazón Así que no te costará Que comparta la información contigo Vale Confía en que sepas Dónde encontrar a Caduco Siempre ha estado Al pie del árbol Y eso no ha cambiado Vale Bien Ok Vale, voy a hablar con esto A ver qué quiere A ver Qué te pasa Qué máquina me vas a construir ahora Dice que no pueden quedar Muchos autómatas En el mundo Dice que los Miriath Son conocidos Por su luz espiritual Tiene mucho que hacer Así que Gizmo siempre tendrá Tiempo para ti No quiero interrumpirte más Porque me vas a contar lo mismo Venga, crack Un placer Bueno, pues ahora Encuentra los nonos Venga, da vuelta las raíces Otro día, crack Bueno, pues ya está Misión principal completada Gizmo Vuelve con Caduco Plan maestro Perfecto Lo vamos a dejar por aquí Nos hemos cargado Primer devorador de mundos Tenemos un mech Todo loco ahí Para poder ir por la zona Donde nos producen hipoxia Así que vamos Tal cual Así Avanzando poco a poco Y pasándonos el juego Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao